¿En alguna ocasión te ha pasado que Play Store te rechaza un pago o una suscripción sin motivo? Aquí te muestro cómo solucionar este error en la tienda de Google. Para solucionar este problema es muy fácil, solo tenemos que eliminar esta forma de pago y volverla a ingresar. Primero tenemos que salir de la aplicación, yo estoy en YouTube, la aplicación que me rechazó el pago de la suscripción. Ya fuera de la aplicación vamos a abrir la tienda de Google. Seleccionamos la foto de nuestro perfil, pulsamos pagos y suscripciones, formas de pago. Aquí aparecen todas las formas de pago que tenemos agregadas y las que podemos añadir. A continuación voy a eliminar esta forma de pago que es la que me está dando error. Vamos hacia abajo en esta ventana y seleccionamos configuraciones de pagos. Se va a abrir una ventana en el navegador y nuevamente van a aparecer los métodos de pago que están sincronizados con nuestra cuenta de Google. Aquí está la forma de pago que vamos a corregir, pero recuerden que siempre debe haber al menos una forma de pago registrada en este apartado. Si no es así, va a ser imposible eliminarla o en este caso corregirla. Lo siguiente es eliminar esta forma de pago. Aquí nos pide seleccionar otra forma de pago. Como les decía, si solamente tenemos una va a ser imposible siquiera llegar hasta aquí. De hecho aquí aparece el error de pago por el cual me di cuenta de este problema. Oprimo en guardar y eliminar. Y olvidé que primero debo de eliminar la suscripción que me está generando este error. Si ustedes están en una situación similar, recuerden que primero deben de eliminar la suscripción o el pago que les está generando este error. Debo de regresar a Play Store. Aquí me dirijo a suscripciones y voy a seleccionar pago rechazado. En la parte inferior damos clic en cancelar suscripción. Te pregunta por qué quieres cancelar. Eliges la que tú quieras, pulsas continuar y pulsas cancelar suscripción. Regresamos a eliminar formas de pago. Nos habíamos quedado en este menú, pero es mejor regresar al menú principal. Ya aquí vuelvo a seleccionar eliminar. Confirmo seleccionando nuevamente eliminar. Listo, ya se ha eliminado la forma de pago que estaba causando el problema. A continuación debemos de reingresar la forma de pago. Puede ser la misma o puede ser otra. Para esto debemos de salir de aquí porque en este apartado solo nos permite ingresar tarjeta de crédito o de débito. Entonces regreso a la tienda de Google. Regreso al menú principal de la aplicación. Doy clic en la foto de mi perfil. Selecciono pagos y suscripciones. Voy a formas de pago. En este apartado solamente va a estar una forma que es la que dejamos. Podemos añadir cualquiera de las que aparece aquí. Puede ser tarjeta de crédito o débito, facturación telefónica, Paypal, mercado pago, ingresar un código promocional o comprar crédito en Google Play. En mi caso yo he utilizado la facturación telefónica, así es que es la que voy a seleccionar. Con esta opción podemos agregar compras directamente a nuestra facturación telefónica. Pulso habilitar. Y listo, ya ha quedado añadido. No nos ha pedido confirmación por medio de un mensaje puesto que ya hemos hecho este proceso con este mismo número. Con esto ya debe estar resuelto este problema siempre y cuando sea parecido al que están viendo en este video. No puedo poner el ejemplo con una suscripción puesto que yo no tengo la posibilidad de hacer que esa suscripción se cobre en este momento. Así es que voy a poner el ejemplo con un super gracias en mi canal y este cobro si se debe realizar en el momento en que lo realizo. Elijo el monto del super gracias. Gracias, en mi facturación telefónica tengo disponibles más de 199 pesos, entonces debe de hacerse el cobro sin problema. Ojo con esto, aunque voy a dar un super gracias de 200 pesos y solamente hay 199 en mi facturación telefónica, en el saldo de Google Play hay 11 pesos. Entonces estas dos formas de pago se combinan y de esta manera puedo completar los 200 pesos del super gracias. Si pulso en esta flecha podemos ver más detalles de lo que estoy comentando. Mi facturación telefónica está palomeada, esto quiere decir que se va a hacer un cobro desde aquí y también está encendido el switch en el saldo de Google Play. Ambas formas se complementan si una sola no completa el cobro de un servicio. Regreso a la ventana anterior para concluir con el pago. Oprimo comprar con un toque. Ingreso contraseña o huella dactilar. Y con esto ya debe pasar nuestro cobro sin ningún problema. Listo, esto se ha corregido. Ojalá que esto te haya sido de utilidad. Si tienes algún problema parecido o similar quizá esto te pueda ayudar. Si fue así no olvides pulsar me gusta en este video, suscribirte a este canal. También puedes activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo la plataforma te avise. Mientras tanto te agradezco y espero que nos podamos ver en un nuevo tutorial.